muy buenas a todos hoy tengo una receta bien rica vamos a cocinar arroz con atún y huevo estos son los productos que vamos a utilizar para preparar nuestra receta vamos allá perejil fresco arroz tres huevos mayonesa un tomate atún conservado sal ahora sí a cocinar lo primero ponemos a hervir los huevos y ponemos el arroz una taza de arroz dos de agua y un poco de sal mientras se va haciendo el arroz y los huevos le quitamos el aceite cortamos en trozos los tomates lo ponemos también con el atún ponemos tres cucharadas de mayonesa y lo mezclamos todo quitamos los huevos y lo cortamos en pedacitos lo ponemos lo revolvemos una vez que tenemos el arroz hecho vamos a esperar que se enfríe un poquito y lo echamos con el huevo la mayonesa el tomate y lo vamos a revolver bien una vez que lo tenemos vamos a probar esta receta lo ponemos en un plato y le falta el toque final esta receta es la mejor sin duda ya sabes si te gustó la receta dejame tu comentario suscribite a mi canal dejame ese like y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Música 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 Música